Buenas noches, saludamos a todos los que están aquí, y a los que están en casita, también los saludamos, pues es una bendición estar aquí con ustedes. Y bueno, yo tengo el privilegio de compartir esta noche la Palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes un hecho histórico narrado en la Biblia, donde narra cómo Dios responde al clamor de sus hijos, al clamor de un pueblo. Señor, aunque pareciera que Dios no escucha, siempre termina escuchando a sus hijos, porque Él es fiel. ¿Cuántos creen eso? Dios es fiel. Yo quiero antes de iniciar que hagamos una oración para poner en las manos del Señor este tiempo. ¿Quiere acompañarme, por favor? Cierra sus ojos. Señor, que Dios nos hable en esta noche. Padre, gracias por este tiempo que Tú nos das. Pedimos Tu presencia, Tu Espíritu Santo en este lugar. Que Tu gracia descienda, Señor, aquí en este lugar y donde están nuestros hermanos, sintonizándonos en cualquier lugar, Señor. Señor, que Tú llegues hasta allá con la misma bendición que aquí, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. En Éxodo capítulo 2, aquí nos habla de una historia, historia muy interesante. A mí me gustó mucho. Bueno, es algo que ya hemos visto, que ya conocemos. El libro de Éxodo nos narra la situación que vivía el pueblo judío en Egipto. Egipto era una tierra que no era la tierra de los judíos, de los hebreos. Ellos, su tierra no era ahí. Sin embargo, cuando ellos estaban en Egipto, es un hecho histórico, es un hecho que todos los cristianos de cualquier denominación saben que el pueblo judío estuvo unos años en esclavitud ahí en Egipto. se convirtieron en esclavos, pero fíjese que ellos en algunas otras partes de la Biblia habla que fueron llevados a diferentes ciudades, naciones, como esclavos, o sea, como prisioneros. Sin embargo, en esta ocasión, en este tiempo, ellos no llegaron ahí como esclavos, ni como prisioneros. Dios llevó o fueron guiados a Egipto para preservarlos. En un tiempo donde hubo una gran escasez, hubo mucha hambre, de tal manera que donde ellos estaban viviendo, donde vivía el pueblo judío, iban a ser exterminados. Y Dios, anticipándose a eso, preparó algunos acontecimientos para guardar, para salvaguardar a su pueblo. Tal vez usted ha escuchado de José. José fue vendido a sus hermanos. Se lo llevaron a otra nación. Y José aparece como un esclavo que fue vendido en Egipto. José llegó a ser propiedad de Potifar. Potifar era un hombre poderoso en Egipto. Y este José llegó ahí como un sirviente, como un esclavo. Pero este José, que era un judío, Este José fue ganando la confianza de Potifar. Y fue escalando puestos, fue escalando puestos hasta que se convirtió en alguien muy poderoso. José fue un administrador, un gran administrador. En medio de la escasez, en medio de problemas, pues, nacionales, Que había gran escasez, este José hizo cosas para salvaguardar a los egipcios, Porque él vivía ahí en Egipto. Y al mismo tiempo, José hizo traer a sus hermanos y a su padre a Egipto. José los perdonó a sus hermanos. Usted conoce esa historia, José los perdona. Los hermanos se sorprenden cuando está ahí frente a José. Y dice, este hombre tan poderoso que es nuestro hermano y que nosotros lo vendimos, Pues, va a tomar represalias contra nosotros. Y sin embargo, José los perdona. Y lo más interesante es que se cumple el propósito de Dios por el cual llegaron ahí a Egipto Para ser alimentados por este José. En Éxodo 1, yo quiero leer, Éxodo 1.1, Yo quiero leer, que me acompañe a leer estos acontecimientos. Vamos a leer, dice, Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Jacob era el padre de José. Cada uno fue con su familia. Y los nombra Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba allá en Egipto. Si usted se puede dar cuenta, cada uno de estos hombres que eran hijos de Jacob, Son las doce tribus de Israel. Todos llegaron ahí. Dice que los hombres que llegaron, las almas que llegaron fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y el versículo 6 dice, Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pasaron muchos años viviendo ahí. Dice que fueron, que todos murieron, pero eran muerte natural. Todos murieron de muerte natural. Dice el versículo 7, Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. Fíjense como llegaron 70. Y se multiplicaron. Dice el versículo 7, que llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el versículo 7, que llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el versículo 7, que llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el versículo 7, que llegaron a ser poderosos en gran manera. Estaban llenos de judíos. Pero un día, como en, digo, aquí, hasta aquí, todo está bien. Eran poderosos, se multiplicaban, tenían buenos trabajos, tierras, yo no sé. Y todo iba bien, pero un día, como en la vida de todos, un día las cosas cambian. Muchas veces pensamos que todo va a estar bien así, toda la vida. Pensamos que, pues ya tenemos la vida hecha. Y pues ya estamos tranquilos, en paz y todo. Sin embargo, siempre puede cambiar todo en el momento menos pensado. Dice, pero, el versículo 8, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Fíjense, el rey anterior y todos los que precedían, sí habían conocido a José. Y sí sabían quién era José. Y sí sabían quién eran los judíos. Y sí sabían por qué estaban ahí. Y hasta cierta manera, ellos eran inofensivos, todos los judíos eran inofensivos. Sin embargo, se levantó un rey que no conoció a José. Que no conocía la historia de por qué estaba ahí el pueblo hebreo. Y tampoco entendía por qué un pueblo tan numeroso que llenaba la nación estaba ahí. Este pueblo se había multiplicado de tal manera que los registros bíblicos dicen que en ese tiempo ya los hombres eran 600 mil hombres. Sin contar a los hombres, sin contar a los hombres, a partir de los 20 años, de 20 años en delante, dice que eran 600 mil. Sin contar a las mujeres y cuando ellos salieron de la nación, más adelante, dice que eran 1 millón 600 mil. Cuando ya ahí están contados todos, contabilizados todos, mujeres, niños, hombres, adultos y todo. Bueno, para ese tiempo una población de 1 millón 600 mil, pues es algo muy numeroso. Y este rey nuevo tomó acciones para cuidar a los egipcios, para este rey los judíos representaban un peligro. Y él tomó acciones porque él no conocía la historia pasada, él no conocía a José, no sabía por qué llegaron. Y él no entendía por qué había tantos judíos, un millón 600 mil y los veía como enemigos. El versículo 9 dice, y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él. No sé que se multipliquen y en caso de guerra se unan también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capatazes para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos. Y en toda clase de trabajo del campo, todos sus trabajos se los imponían con rigor. Mire, aquí nos narra y usted conoce toda la demás historia de cómo el rey empezó a matar a todos los niños y ahí aparece la historia de Moisés y todo este asunto, ¿verdad? Pero aquí el asunto es de que estos hombres empezaron a multiplicar y les tenían miedo los egipcios y los oprimían y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Ellos no entendían que ellos eran sus aliados, ellos eran hombres pacíficos, los judíos en medio de los egipcios. Sin embargo, los egipcios los empezaron a ver con miedo, con temor porque decían, ellos son más fuertes que nosotros, son más que nosotros ya. Y empezaron a oprimirlos y las cosas cambiaron para los judíos, ese es el tema. Cuando más seguros estaban, más cómodos vivían, las cosas cambian porque llegó un nuevo rey. A veces en nuestro trabajo las cosas cambian cuando llega un nuevo patrón. Un nuevo gerente. Las cosas cambian en la iglesia cuando llega un nuevo pastor. Gracias a Dios aquí no ha pasado. Si no, tal vez algunos estaríamos oprimidos. Porque dice que cuando llegó este nuevo rey, los empezó a oprimir. Y los metían en trabajos duros, los pusieron en servidumbre, los pusieron en situaciones complicadas. Y miren lo que pasó en el versículo 14. Dice, y les amargaron la vida. Situaciones que amargan la vida. Cuando la adversidad viene, con la adversidad, con los problemas, vienen situaciones complicadas, enojo, frustración. Y lo más tremendo es cuando llega la amargura. Cuando llega la amargura. La amargura siempre viene cuando hay una situación prolongada. Cuando es una situación difícil. Cuando es algo injusto. Cuando son situaciones que nosotros miramos que es imposible salir de ahí por nuestras propias fuerzas. Cuando no depende de nosotros. Cuando no vemos la solución. No la encontramos la solución. Y empieza a venir la amargura a nuestra vida. Por situaciones que son incomprensibles para nosotros. No entendemos por qué eso sucedió. Tan felices que éramos. Tan felices que son las familias. Y vienen problemas entre los matrimonios, entre los esposos. Y los hijos pagan las consecuencias. Los hijos pagan las consecuencias de los padres. De los errores de los padres. De uno, de los dos o de los dos. Nos llenamos de amargura cuando llegó una enfermedad. Y no sabemos por qué. Pero no hay cura. Y solamente estamos batallando con situaciones que no se van a sanar. Y nos queda un camino largo, difícil de transitar. Cuando las personas tienen el esposo, la esposa y que no cambia. Es obstinado. Hay golpes, hay maltrato, hay violencia verbal, física. Bueno, todo eso nos puede llevar a todos a una situación difícil. En donde la amargura llega. Dice que esa situación que estos hombres vivían. Esta servidumbre. Estos trabajos forzosos. Esta situación que ya no eran libres y estaban sobre ellos. Siempre les amargó la vida. Yo no sé si usted en su situación también le han amargado la vida. Le han echado a perder la vida. ¿Y qué hicieron los israelitas? Bueno, ya estaban amargados. Y en medio de la amargura, nadie quiere vivir amargado. En medio de esa situación complicada, ellos hicieron algo que es el único recurso que tenemos. Yo quiero decirle que este pueblo se había alejado de Dios por muchos años. Este pueblo, pues, habían llegado ahí, pero no tenían esa comunión con Dios. No había, ahí no habla la escritura que ellos tenían una iglesia o que tenían un templo. O que tenían una carpa donde adoraban a Dios, donde se reunían. El pueblo se había alejado de Dios. Muchos de los que estaban ahí no eran esa generación que entró, que sabía quién era Dios. Que entendían que Dios los había llevado ahí. Si no dice ahí la escritura que murió José, murió Jacob y murieron toda esa descendencia, toda esa generación. Dice. Era una generación nueva. Una generación que no conocía a Dios. Pero todos tenían, por ahí, en su memoria, que eran el pueblo escogido de Dios. En el, en éxodo dos, veintitrés, fíjese lo que dice. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Ese rey que vino a cambiarles toda la, su vida, su estilo de vida, su comodidad. Dice que murió. Y al mismo tiempo que murió, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Fíjese bien en esta palabra, anótela ahí. En medio de esa situación, dice, hacían dos cosas. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Dos cosas importantes que hicieron. Y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Y Dios oyó su gemido. Por eso yo le puse a esta enseñanza, cuando Dios oye. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abram. Se acordó del pacto que hizo con Abram. Con Abram hizo Dios un pacto. Dice, con Isaac, con Isaac hizo otro pacto. Y con Jacob, sí. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. El pueblo estaba alejado de Dios. Habían pasado muchos años sin buscar a Dios. Pero habían escuchado. Ellos tenían la memoria de estos hombres que eran pilares. Que fueron pilares con los que Dios hizo pactos. Dios hizo un pacto con Abram. Dios hizo un pacto con Isaac. Isaac era el hijo de Abram. Y Dios hizo un pacto con Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Ahí va una descendencia. Hasta que llegaron ahí. Habla de José, que era, José era hijo de Jacob. Y están ahí las doce tribus. O los representantes, los doce hijos de Jacob. Ahí están en esta situación. Y crecieron. Y este pueblo que era el escogido de Dios. Hizo dos cosas. Cuando llegó la adversidad. Cuando ellos llegaron a sentir esa situación complicada. Que es la amargura. Cuando te amargan la vida. Gemían. ¿Qué es gemir? Gemir representa una experiencia de tribulación. Ante la adversidad. Es natural la queja. La queja es algo muy común en nuestros días. Todo mundo se queja. Hoy todo mundo se queja. Uno se queja de una cosa y otro se queja de otra. Pero en la adversidad y la tribulación es algo cotidiano. Todos experimentamos. Pero nada va a cambiar cuando solamente nos estamos quejando. La queja es tema de conversación. Nosotros nos quejamos. Mira, incluso aquí en la iglesia. Hace unos meses nos quejábamos de tanto calor. ¿Amén? ¿Cuántos se quejaban? Yo también me quejaba. Y luego nos pusieron el aire y nos quejamos. Primero porque había calor. Y luego porque ahora hace frío. Y luego ahí se andan peleando de que súbele, que bájale. Que más caliente, más frío. Que no sé qué. Se quejamos de todo, hermanos. Cuando nosotros viajamos. Hace unos días estábamos aquí. Estaba haciendo mucho calor. Fuimos a otra ciudad. Y allá estaba. Aquí los que estaban aquí se quejaban de calor. No, está a treinta y tantos grados. Está muy caliente. No sé qué. Y luego nos fuimos a otra ciudad. De fin de semana. Y allá estaba lloviendo con mucho frío. Y los que estaban allá decían. No, aquí está haciendo mucho frío. Y yo decía. Pues, ¿en dónde es la temperatura ideal? Para que no se quejen. ¿En dónde podemos encontrar situaciones? Donde nadie se queje. Pero todo el mundo se queja. Aún usted en su casa se queja. Nos quejamos del tráfico en la ciudad. Nos quejamos de que llegamos tarde. De que no nos alcanza el tiempo. Usted, recuerde. ¿Usted se ha quejado de algo hoy en este día? Sí, ¿verdad? De algo nos hemos quejado. La queja es algo que está en el ambiente. Ya está en el ambiente. De todo, mis hermanos. Mire, podemos repasar. Y hay una queja. Pero la queja ya es como parte de nuestra cultura. Pero aquí ellos se quejaban. De lo que estaban viviendo. Bueno, eran situaciones extremas. Como las situaciones extremas. Que nosotros vivimos. Y nos quejamos. Pero nos quejamos. Donde no debemos de quejarnos. Estos hombres. Entendieron que debían de quejarse. De la situación. Que estaban viviendo. En el lugar. Adecuado. En el lugar. Adecuado. Y ellos empezaron. Que aclamar. Después de quejarse. Y después de gemir. Empezaron a aclamar. Clamar. En el diccionario. Significa. Pedir. O requerir una cosa. Convemencia. O desesperación. O desesperación. Estar. Metidos en eso. Clamando a Dios. Si. Eso fue lo que hicieron. Según los estudiosos. De las escrituras. Estuve mirando ahí. Buscando los diccionarios. Dice. Dice que la traducción correcta. De la palabra gemir. Es pedir ayuda divina. No es solamente gemir. O clamar. Sino es pedir ayuda divina. Eso significa clamar. La palabra clamar. Los israelitas. Clamaron de una manera especial. Clamaron por una ayuda específica. Y el clamor fue. Señor. Quítanos este sufrimiento. Señor. Quítanos esta situación. Que estamos viviendo. Injustamente. Porque nosotros. No representamos un peligro. Porque nosotros. No queremos levantarnos en guerra. Porque nosotros. No vamos a hacer nada. Con los egipcios. Porque nosotros. Nos metieron en una servidumbre. Injusta. Trabajos. Pesados. Forzosos. Quítanos esto. Señor. Y empezaron a clamar. Usted se puede. Imaginar. Una nación entera. Un millón. Seiscientos mil. Clamando. A Dios. Por un problema específico. Quítanos. Esta amargura. Que sentimos. Ayúdanos a vivir. De una manera diferente. Clamaron. Sabiendo. Que Dios. Podía hacer algo. Por ellos. Ellos tenían. La confianza. Y la seguridad. Que el único. Que podía. Hacer algo. Por ellos. Era Dios. Nadie más. Hay situaciones. En las que. No podemos. Hacer otra cosa. Más que clamar a Dios. Y a veces. Mire. Nosotros. Los que luego. Damos alguna consejería. Los pastores. Vienen con situaciones. Complicadas. Donde no depende. De la persona. Que está. Pidiendo el consejo. Solicitando la ayuda. Y nosotros. Llegamos a un. A un momento. En de que. Lo único. Que podemos. Decir. El único. Consejo. Que consideramos. Es. Pídale. A Dios. Que le resuelva. Su problema. No es una salida. Para nosotros. Es un recurso. Infalible. Nosotros. Creemos. Que Dios. Es el único. Que puede resolver. Todo. Problema. Y clamaron. Dice. Y ellos. Creyeron. Ellos. Tenían la confianza. Que nadie más. Era el que. Los podía sacar. Porque eran esclavos. Usted se puede imaginar. Ahí esclavos. El único. Que podía hacer algo. Por ellos. Era Dios. Su Dios. Y ellos. Se entendieron. Que. Que ellos. Eran el pueblo. Escogido de Dios. Sigue diciendo. La escritura. Dice. El versículo 23. La segunda parte. Dice. Su clamor. Subió a Dios. A causa de su servidumbre. Versículo 24. Dice. Dios oyó su gemido. Y se acordó. De su pacto. Con Abraham. Isaac y Jacob. Y Dios miró. A los israelitas. Y los tuvo. En cuenta. Ese. Los tuvo. En cuenta. Significa. Dios tomó. Su caso. Dios. Vio. Su necesidad. Y Dios dijo. Voy a hacer algo. Por ellos. Dios. Se acordó. Que había hecho. Un pacto. Con Abraham. Se acordó. Que había hecho. Un pacto. Con Isaac. Y se acordó. Que había hecho. Un pacto. Con Jacob. Y ellos. Tres. Eran la descendencia. De esos hombres. Que estaban ahí. Dios hizo un pacto. Con los patriarcas. Que antecedieron. Estos hechos. Y Dios. Siempre es fiel. A sus pactos. Dios es fiel. A sus promesas. Dios escuchó. El clamor. Dios escuchó. El gemir. De esa. De esa nación. De esos hombres. De esas personas. Y Dios actuó. Con mano poderosa. Dios lo sacó. De Egipto. Mire. No había. No había problema. El. El asunto. Era que. Dios estaba actuando. De una manera justa. Los. Egipcios. Tenían miedo. De esta nación. Los judíos. Solamente. Querían ser libres. No querían. Estar. En esa situación. Complicada. Y lo único. Que le pedían a Dios. Es. Sácanos. De esta situación. No era. Otra cosa. Y Dios. Los. Sacó de ahí. Obviamente. Usted conoce. Todo lo que tuvo que pasar. Que se levantó. Moisés. Y que las plagas. Y que todo esto. Y que. El corazón del faraón. Se endureció. Y todas esas cosas. No vamos a hablar. Todo eso. Ya lo conocemos. Pero. Dios saca. A su pueblo. De servidumbre. Dios lo saca. De una situación. Complicada. Para llevarlo. A la tierra prometida. Y estamos hablando. De promesas. Promesas. A los. A los patriarcas. Promesas. Ahora el pueblo. Les dijo. Yo los voy a llevar. A una ciudad. A una nación. A una tierra. Donde fluye leche y miel. Y todos conocemos esa historia. Algunos no la creen. Otros. Si la creen. ¿Usted la cree? Hace. El año pasado. No. Este año. Cuando fuimos a Cancún. Fuimos allá. A una isla. Y uno de los. Atractivos. De la isla. Se llama. El camino de Moisés. Nos dijeron. Vayan al camino de Moisés. Es un lugar muy padre. Es una experiencia muy bonita. Y nosotros. ¿Qué es el camino de Moisés? Pues ahí vamos. A donde era el camino de Moisés. Había que caminar. Caminar mucho. Pero. Y esto. Este fenómeno. Sucede. Como eso de las doce del día. ¿Qué es? Baja la marea. En el mar. Baja la marea. Y usted. Empieza a caminar. Hacia el mar. Y luego llega un momento. Donde. Este. Usted va caminando. Sobre la arena. Y hacia un lado. Está el mar. Y hasta el otro lado. Está el mar. Pero. En medio del mar. Se ve un camino. Este. De pura arena. Que. Como bajó la marea. Y ahí. Yo creo que la. La. La parte de la arena. Está más alta. Pues el mar. Queda de un lado. Y queda del otro. Y uno va caminando. Este. Bueno. Es. Es. Es muy bajo. El nivel del agua. Y uno va caminando. Muy a gusto. Y. Este. Parece que va caminando. En el mar. Nos tomábamos fotos. Y luego le. Le dije. Pues corre. Porque luego ya al rato. Le dije a mi esposa. Correle. Porque no es. Que se cierra. El mar. Como a los. A los. A los egipcios. ¿Verdad? Dios. Dice que hizo. Un milagro. Algo sorprendente. Para liberar a su pueblo. Abrió el mar. Y caminaron por ese lugar. Si. Y cuando venía el ejército. Dios cerró. Y. 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 Lo salvó. Ellos no entendieron. Los. Los egipcios no entendieron. Que el único propósito. Que Dios quería. Era salvar a su pueblo. Sacarlo. Y muchas veces. Nosotros. Estamos inmersos. En situaciones. Y la amargura. Llega a nuestra vida. Y mis hermanos. No tenemos por qué. Llegar hasta ese extremo. No tenemos por qué. Amargar. No tenemos por qué. Estar enojados. No tenemos por qué. Estar pensando. Ah. Ya llegó. El nuevo rey. El nuevo rey. Trae. Ideas raras. Como. Ah. Ya llegó. El nuevo patrón. Ya llegó. El nuevo. X. O ya cambió. Mi esposo. Mi esposa. O no ha cambiado. Y las cosas. Están complicadas. En nuestra casa. Mire nosotros. Tenemos grandes promesas. Así como este pueblo. Tenía una promesa. De que Dios iba a estar con ellos. Y había pactos. Ahí en medio. Y Dios. Recordó sus pactos. Y Dios. Actuó. Y lo salvó. Nosotros somos más privilegiados. Que ese pueblo. Nosotros tenemos promesas. Tan poderosas. Tan reales. Que. Debemos de apropiarlas. Como ellos. Hacer lo mismo. Gemir. Y clamar a Dios. Porque se hagan. Vivas. Porque nosotros. Podamos tener acceso. A esas promesas. En todas las áreas. De nuestra vida. Estas promesas. Que nosotros tenemos. Fueron hechas. Por el Señor. Jesucristo. A nosotros. Son actuales. Están vigentes. Miren. Nosotros tenemos. Una Biblia. Que nosotros. Podemos ir. A verla. Abrirla. Y darnos cuenta. De que. Ahí están. Las promesas. Hechas por Dios. Para nosotros. En ese tiempo. Los. Los judíos. No tenían. Biblias. Tenían la memoria. De lo que había. Dios había prometido. Nosotros. Tenemos. La palabra de Dios. Donde podemos ver. Cada una. De las promesas. De Dios. Para nosotros. Y con nosotros. Tomamos el Nuevo Testamento. Que es donde nosotros. Estamos. Ahí podemos. Darnos cuenta. Que Dios. Nos promete. Cosas. Fantásticas. En todas las áreas. De nuestra vida. Le voy a leer. Algunas de estas promesas. En Mateo 6. En Mateo 6.31. Dice. Por tanto. Y está hablando Jesucristo. Estas promesas. Fueron hechas por Jesucristo. Dice. Por tanto. No se preocupen. Diciendo. Que comeremos. O que beberemos. O con que nos vestiremos. Porque los gentiles. Buscan ansiosamente. Todas estas cosas. Que el Padre Celestial. Sabe que ustedes. Necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero. Su reino. Y su justicia. Y todas estas cosas. Les serán añadidas. Aquí nos está hablando. El Señor Jesús. Estaba tocando. Un problema. Una situación. Que. Por la que todos. Batallamos. Que comeremos. Que beberemos. Y con que nos vestiremos. Cosas que. Es la preocupación. De todos. Pero en algunos casos. Nosotros nos vamos. Al otro extremo. Porque no nos conformamos. Solamente con comer. Con beber. O con vestirnos. Sino que. Comemos a veces. Hasta de más. Y no tenemos problemas. O no. Fíjese. Ya ve que. Hacemos el congreso. De matrimonios. Y. Llegas al hotel. Y es. Todo incluido. Todo. Todo lo que tú te comas. Y nos sentimos. Como niños. En juguetería. Puedo comer todo. Todo puedes comer. El año pasado. Bueno. Este año. Estuvimos ahí. Y al último. Llegó mi. Mi nieto. Ahí estaba. Y. Y. Se quedó. Una noche. En mi. En mi habitación. Nosotros fuimos a la cena. Y ellos se quedaron ahí. Mis nietos. Ahí estaban. Y luego. En la mañana. Me dice. Abuelo. ¿Qué crees? Digo. ¿Qué pasó? No. No sabes. Abuelo. Anoche. Cenamos aquí. En tu cuarto. Cenamos. Hablamos por teléfono. Y nos trajeron. La comida aquí. En nuestro cuarto. Tienes. Tiene ocho años. Le digo. Y. Pero. O sea. Para mí era normal. Le dije. ¿Y cuál es lo? No nos cobraron nada. No nos cobraron nada. Abuelo. Le dije. De veras. Me dijo. Sí. Abuelo. Aquí hay que quedarnos. No cobran. ¿Sabe que el mayor problema que tenemos. En los congresos de matrimonio. De lo que más se enferman. Es del estómago. Los hermanos. Usted lo ve que llegan. Van con los platos repletos. Quieren comer de todo. Y hay como 50 platillos. Y es una preocupación. ¿Qué comeremos? Pero luego viene otra. ¿Qué beberemos? Y usted ve ahí en esos lugares. Bueno. Una de los figuros. Porque bebieron de más. ¿Con qué nos vestiremos? A veces no es solamente tener. Un cambio para cada día de la semana. No. Si no queremos tener un cambio. Para todos los días del año. Amén. Usted ha visto. Esas. Escenas. Hombres y mujeres. El domingo. Porque van a ir a la iglesia. Y están buscando lo mejor. Y luego. Abren el guardarropa. Y luego dicen. ¿Qué me pongo? Y lo voltean y dicen. Es que no tengo que ponerme. Y no cabe nada. Ahí en ese guardarropas. Y no solamente eso. Exageramos. Y hay gente. Que se la pasa trabajando. Y trabajando. Y trabajando. Para tener. Y tener. Y tener. No tiene tiempo. Para ir a la iglesia. No tiene tiempo. Para nada. Relacionado con Dios. Pero saben de Dios. Y tal vez. Vienen el domingo. O van a la iglesia. El domingo. Para. Pues. Es lo que se usa. La cultura. Si. Y el Señor dice. No te preocupes. Por eso. No te metas. A lo mismo. Que los gentiles. Los gentiles. Buscan ansiosamente. Fíjense. Ansiosamente. Eso. Si. El Padre Celestial. Sabe. Que tenemos. Necesidad de eso. Es importante. Para nosotros. Pero Él dice. Busquen primero. Su reino. Busquen primero. Su justicia. Y estas cosas. Les serán añadidas. Es una promesa. De Dios. Para nosotros. Para el que dice. No tengo que comer. Pero efectivamente. Que no tiene que comer. Hay tantos. Tantos. Testimonios. De hermanos. Que verdaderamente. Se quedaron sin trabajo. No tienen que comer. Y Dios. Suple su necesidad. Dios le suple. Y aquí hay gente. Que. Que. Que puede dar ese testimonio. ¿Quién pudiera dar ese testimonio? Mire. A lo mejor usted dice. A poco. Vaya con el que levantó la mano. Y dile. A ver. ¿Cómo estuvo esa onda? ¿Verdad? En Santiago 5. Otro de los problemas. Que luego tenemos nosotros. Que buscamos es. La salud. Todos. Todos queremos estar bien de salud. Y ahí estamos. Los que. De alguna manera. Tenemos problemas. Cuando llega la enfermedad. Porque a todos nos llega. Usted sabe. Que. Las personas. Se sienten seguras. Porque. Eso es lo que buscamos. La seguridad. Y compran. Su seguro. De gastos médicos. Mayores. Y se sienten seguros. Le dicen. Oye. No. Yo tengo un seguro. De gastos médicos. No. Yo estoy tranquilo. A serio. Sí. Cubre todo. Y hasta si vas al extranjero. Cubre todo. Y si. No. Yo estoy bien seguro. Yo estoy tranquilo. No pasa nada. Y cuando le dicen. ¿Qué quiere? Tiene esta enfermedad. En verdad. Y entra la angustia. Y se les olvida. Que tienen el seguro de gastos. Que les. Supuestamente. Les daba seguridad. Y en ese momento. Dicen. ¿Qué hago? Y el Señor. También nos da la respuesta. En Santiago 5.14. Santiago. Hace una pregunta. ¿Está. Alguien. Entre ustedes. Enfermo. Yo le pregunto. ¿Está alguien. Entre nosotros. Enfermo. Sí. ¿Verdad? Hoy mismo. La esposa. De uno de los pastores. La acaban de operar. Y está por ahí. En un hospital. Pero está confiada. Pero cuando alguien. Está enfermo. Pierde la paz. Pierde la tranquilidad. Y se le olvida. Que Dios. Hizo una promesa. Que él iba a estar con nosotros. Que él nos tenía una solución. ¿Qué tiene que hacer? Que llame a los ancianos. De la iglesia. Y que ellos. Oren por él. Ungiéndolo con aceite. En el nombre del Señor. Y. Para efectos del tema. Que estamos hablando. La oración. La oración. La oración. La oración. La oración. La oración. Sentido pecado. Les serán perdonados. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas. Tenemos que hacer. Si estamos enfermos. Hablarle a los ancianos. De la iglesia. Cuando dice. Los ancianos. Se está refiriendo. A. A los líderes. De la iglesia. En aquellos tiempos. Los ancianos. Eran. Puestos. Porque eran los que tenían. La sabiduría. En nuestros tiempos. Pues nos ponen. A nosotros. Aquí. No parecemos. Ancianos. Pero somos los ancianos. De la iglesia. Y parte de nuestro trabajo. Mis hermanos. Es ese. Aunque a veces. Ay sorprendente. Hace. Este año. Creo. Murió. Una joven. Hija de una hermana. De aquí. Que asiste. Y nosotros. No nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta. Después. Y este. Toño. Y estábamos ahí. Nos dijo. Supieron que murió. Esta hermana. Y no. No supimos. No te hablaron. No me hablan. Pastor Chuy García. Había ido a visitarlos. Al hospital. Y. Al día siguiente. O a los dos días. Murió. Esta persona. Y nadie fuimos. Y entonces. Nosotros estábamos. Con el pendiente. Y a ver si. No sé. Si se ofenden. Porque no fuimos. Y luego. Hablaron con el esposo. Dijo. No. Pues yo creí. Que se habían dado cuenta. No. Necesitamos. Dice. Llame. A los ancianos. De la iglesia. Y ellos. Oren por él. Nosotros. Estamos para orar. Por los enfermos. Pero necesitamos saber. Porque muchos. Están enfermos. Y no vienen. Por lo mismo. Porque están enfermos. Si. Dice. Y la oración. Aquí habla. De que. Los ancianos. Oren por ellos. Para que reciban. La sanación. La sanación. Y dice. La oración. De fe. Orar con fe. Dice. Restaurará. Al enfermo. Y el Señor. Lo levantará. La promesa. Es. Que vayamos. Que acudamos. A Dios. Y Dios. Hará milagros. En las cosas. Que son importantes. Que llenan. Nuestra mente. Y que nos. Que nos traen. La preocupación. La comida. La bebida. El vestido. La enfermedad. Y todos. Los demás problemas. Pero. La mayor promesa. Y el mayor regalo. Que Dios nos dejó. Es el Espíritu Santo. En Hechos. Capítulo 1. Dice así. Teófilo. En mi primer libro. Te relaté. Todo lo que Jesús. Comenzó a hacer. Y a enseñar. Hasta el día. Que fue llevado al cielo. Después de haberles dado. A sus apóstoles. Escogidos. Instrucciones. Adicionales. Por medio. Del Espíritu Santo. Durante los 40 días. Posteriores. A su crucifixión. Cristo se apareció. Varias veces. A los apóstoles. Y les demostró. Con muchas pruebas. Convincentes. Que él. Realmente. Estaba vivo. Y les habló. Del reino de Dios. Una vez. Mientras. Comía con ellos. Les ordenó. No se vayan. De Jerusalén. Hasta que el Padre. Les envíe. El regalo. Que les prometió. Tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua. Pero en estos. Cuantos días. Ustedes serán bautizados. Con el Espíritu Santo. El mayor regalo. La mayor promesa. Que Cristo hizo. Era. Que recibirían. El Espíritu Santo. En otra parte. Les dice. A sus discípulos. Les dijo. Les conviene. Que yo me vaya. Cuando les estaba diciendo. Que iba a morir. A unos. Unas horas. De comenzar. El Vía Cruz. Les dijo. Les conviene. Que yo me vaya. Porque ellos. Les decía. No señor. Como. Te vas a ir. Él les dice. Les conviene. Que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya. Les. 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 Entregado. El Espíritu Santo. La promesa del Padre. Para ustedes. Y él los guiará. Mira. Cuando tenemos. El Espíritu Santo. Que la promesa. Para nosotros. Él nos guía. Él nos fortalece. Él nos ayuda. Él nos da paz. Todo lo que necesitamos. Clamamos a Dios. Genvimos a Dios. Y ahí está el Espíritu Santo. Que nos ayuda. A guiar nuestra vida. Cuando nosotros. Somos guiados. Por el Espíritu Santo. Dios nos libra. De peligros. Dios nos. Nos lleva. A situaciones. Que. Que. Que son. De bendición. Y también nos guía. A no ir. A esos lugares. A no estar. Con aquellas personas. Hace unos días. Platicaba con una persona. Y. Ella nos acusaba. Nosotros. De que. No teníamos. El Espíritu Santo. Que acaso. No tienen el Espíritu Santo. Ustedes ahí. Usaba a los pastores. Porque. Recibimos a una persona. Dijo. ¿Cómo se les ocurre? El problema. Que ella. Esta persona. Había convivido. Con esta. Que llegó aquí. Mucho tiempo. Y lo acusaba. De. De algo. Feo. Y me estaba diciendo. ¿Qué? No tiene discernimiento. Me estaba diciendo. Y pues yo. Dije. Espéreme. Espéreme. Dije. Si tengo discernimiento. Lo que no tengo. Esa discernimiento. Adivinación. No tengo el Espíritu. De adivinación. Y me dijo. No. Pero a mí me engañó. Le dije. Usted tampoco. Tiene. El. 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 Discernimiento. ¿Por qué? Le dije. Usted convivió. Muchos años. Con esa persona. Yo no. Usted me está acusando. De algo. Que usted. También. Le. Le. Falló. Pero mire. El Espíritu Santo. Nos da. Dirección. Para tomar. Decisiones. Para saber. Dónde. Actuar. Y dónde. No actuar. Para saber. Qué. Acción. Tomar. En el problema. Que yo estoy teniendo. Con mi esposo. Con mi esposa. Con mis hijos. Y si yo no encuentro. La solución. Voy con el pastor. Voy con el anciano. De la iglesia. Y le digo. Hermano. Ayúdeme. Usted. Fue puesto. Por Dios. Para que me ayude. Pero una cosa. Es cierta. Así como Dios. Libro al pueblo. De la esclavitud. Dios nos libra a nosotros. Para no caer. En amargura. En rebeldía. En estar. Nosotros. Quejándonos. De situaciones. ¿Por qué a mí me sucede? Pues tú no eres. Alguien especial. Para que no te suceda. Todos estamos expuestos. A que nos sucedan cosas. Que no son gratas. Para nosotros. Y ahí es donde nosotros. Podemos ir. A tomar las promesas. De Dios. Y hacerlas una realidad. Cuando este pueblo. Clamó a Dios. Y le empezó. A reclamar. Las promesas. Los pactos. Dice que Dios. Se acordó. Que había hecho un pacto. Con sus. Con sus antepasados. Mire. Si usted. Está teniendo. Problemas serios. Que nadie. Usted. Ya se dio cuenta. Nadie. Nadie. En este mundo. Le va a ayudar. A resolverlos. El único. Que le puede ayudar. Es Dios. Y a Él. Tenemos que clamar. A Él. Tenemos que gemir. A Él. Tenemos que buscar. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro socorro. Él es nuestro refugio. Él es quien nos está. En todo tiempo. Con nosotros. Y si no fuera. Suficiente eso. El Espíritu Santo. Está en nosotros. Esa es la promesa. De Dios. Yo quisiera. En esta noche. Que oráramos. Que oráramos. Por. La situación. Que estamos viviendo. Yo no sé. Que situación. Usted está viviendo. Pero yo le puedo. Estar seguro. Que lo que usted. Está viviendo. No era más grave. Que lo que estaban. Viviendo. Los egipcios. Ahí. En la esclavitud. Y pudiéramos. Hablar. De tantas. Cosas. Que. Nos narra. La Biblia. Y también. Pudiéramos. Ver. La respuesta. De Dios. A cada una. De esas necesidades. Situaciones difíciles. Y Dios. Siempre. Responde. A su pueblo. Siempre. Porque Dios. Es fiel. A sus promesas. Al cumplimiento. De sus promesas. Le voy a pedir. Que se ponga de pie. Por favor. Todo mundo. Póngase de pie. Dios. Tiene algo. Para. Para ti. Y para mí. En esta noche. Dice. La palabra. Que leíamos ahí. Que Dios. Escuchó. El clamor. De su pueblo. Si tú estás pasando. Por una situación así. Y necesitas. Y sabes. Que el único. Que puede resolver. Tu situación. Que tienes que hacer. Clamar a Dios. Clamar a Dios. Cierre sus ojos. Por favor. Los que estamos aquí. Los que están en casa. Porque Dios. Es. Soberano. Y Dios está. En todo lugar. Así como está aquí. Lo sentimos. Su presencia. Dios también está allá. Y allá escucha. Y aquí escucha. Y Dios. Escucha a ti. Dios escucha. Lo que tú. Le hables. Dios escucha. Tu clamor. Dios escucha. Tu gemir. Dios. Dios quiere. Que tú abras. Tu corazón. Y lo busques. Y hables con él. Y si. Si no hay nada. En tu vida. Que requiera. De esta. De este auxilio divino. Dale gracias. Y pídele fortaleza. Porque llegará el día. Que también llegará. La adversidad. A tu vida. Pero en esta noche. Clamemos a Dios. Vayamos ante él. Hasta en su trono. Y tal vez tú le digas. Señor. Estoy preocupado. Porque mi trabajo. Porque mi situación económica. Porque mi familia. Mi hijo. Mi esposo. Mi esposa. Mis niños. Porque estoy enfermo. Porque es un proceso largo. Porque hay injusticia. En mi trabajo. Yo no sé. Pero Dios. Ahí está. Escuchándote. Tenemos un Dios. Que oye. Tenemos un Dios. Que oye. Hable con Dios. Hable con él. Y si usted necesita. Dice. Yo necesito. Un toque especial. Y yo quisiera. Que los ancianos. Oraran por mí. En esta noche. Venga aquí al frente. Pero si usted. Cree que es suficiente. Ahí donde usted está. Y Dios. Le va a escuchar. Está bien. Pero si no. Venga aquí al frente. Y vamos a poner. Nuestras manos. Sobre usted. Amén. Gracias Señor. Por esta noche. Gracias por nuestros hermanos. Necesitan. De ti Señor. Nuestros hermanos. Que saben. Que solamente. Tú. Tienes la respuesta. Gracias. Gracias Señor. Le voy a pedir a los pastores. A los ancianos. De la iglesia. Que vengan. A poner sus manos. Sobre nuestros hermanos. Ahora por ellos. Te acercaste cuando te llamé. Te acercaste cuando te llamé. Te escuché decir. No temas. Porque tú estás conmigo en la misión. Todo lo que tú permites. Todo lo que tú permites. Sé que obran para bien. Te arrabaré aunque le quiera no florezca. En la abundancia y en la deslaces. En tiempos de dolor. Levantaré mi corazón. Levantaré mi voz. Con el aliento. Te verás. Te cantaré. Te cantaré. Te cantaré. por siempre de tu saldo Señor gracias Señor por oír mi plato de esta noche tú estás aquí tus oídos abiertos a nuestro plato dile una vez más escuchaste mi clamor te acercaste cuando te llamé y te escuché decir no temas escuchaste mi clamor escuchaste mi clamor escuchaste mi clamor te acercaste cuando me llamé te escuché decir no temas no temas no temas porque tú estás contigo en la aflicción tú estás contigo tu voluntad y tu justicia permanente son y aunque no puedo entender lo que haces confío confío en ti todo lo que tú permites sé que ora para bien te alabaré te alabaré aunque me quiera no florezca en la abundancia y en la escasez en tiempos de dolor te alabaré 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 Levantaré mi voz con el aliento Si te vas, te cantaré Con todo yo me alegraré en ti Señor Cantaré por siempre de tu salvación Con todo yo me alegraré en ti Señor Cantaré por siempre de tu salvación Con todo yo me alegraré en ti Señor Cantaré por siempre de tu salvación Levanta tus manos esta noche mi hermano Tú que pasaste aquí enfrente y tú también mi hermano que estás Aquí mis hermanos que están en casa Ahí levanta tus manos también Y dile Señor gracias Porque tus oídos han estado atentos a las oraciones que se han hecho en este lugar Han estado atentos a los clamores Señor que se han levantado Todos Señor han llegado delante de tu trono de gracias Señor Y ahí los depositamos Ahí los dejamos Y recibimos tu paz Señor La paz que tú derramas Sobre cada uno de tus hijos Todas las cargas Señor Que había en nuestro corazón Las dejamos delante de ti Señor Llénanos de tu paz Señor Que todos vayamos esta noche a casa Llénanos de tu paz Llénanos de esperanza Señor Y de tu consuelo Que has traído esta noche Gracias por tu palabra Amén Dale un fuerte aplauso Gracias Señor ¡Gracias!